La diferencia entre el estable y la racha máxima La mitad, 15, como estaba, 15 rachas de 27, son 17, pues la mitad, unos 8. Siempre conviene que vayamos 70-75, así que la posición de la velocidad es importante. Y los 3 metros rápidos. Y los 3 metros rápidos. Sí, 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 se une, se nota perfectamente. Aunque tú veas algo aquí abierto, se nota que la lucha está abierto. No te pide, no te pide, no te pide, no te pide. No te pide, no te pide. No te pide, no te pide. Sigue, 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 sigue. 2 metrosedo. Yo más, yo más deño. Poltrea. Lo menos él, lo menos él. ¡Métele, por favor! Mételo todo, todo, todo.